3, 2, 1 con mi amigo El Faire Habla todo A mi matrimonio 3, 2, 1, 4, 3, 2, 0 Señoras y señores queda con ustedes Al diablo, con el hijo del diablo De esta manera comenzamos Vamos a ver el... Muy bienvenidos Muy bien, mis niños Este congal, ¿cómo se llama? Gracias ¿No es un congal? No, no, no Es para que venga a quemar todas las... Porque déjame contarte el de Chul Guerrero El de Chul Guerrero, mis niños Déjame decirte En las mañanas es gimnasio Y en las noches es un... Acá, papi, es para bailar No, acá sería alegría Oye, ando buscando un cuate, el Faire Mi niño, ¿cómo te llamas tú? José Méndez Mi querido José Venimos del programa al diablo Con el hijo del diablo Gracias por permitirnos la entrada A este... ¿qué? ¿Dónde estamos? La ubicación ¿Qué ubicación es aquí? ¿Cómo se llama este gimnasio? Este... Supremo Warrior Mami, nomás le tumbaste el barro a tu hijo para abrirlo Ni sabes cómo se llama, güey Este... Supremo Me costó trabajar, güey ¿Quién? ¿Quién? Supremo, Supremo, Supremo Warrior Sí ¿En dónde estamos? Oriente 29A Oriente 29A Valle de Chalco Valle de Chalco Valle de Chalco Valle de Chalco, ¿verdad? No, 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 no No Valle... Valle de... De Jico De Jico Ah, bueno, está bien Está toda mal Vamos a buscar al Fayde, papi Vete Sí Vamos a buscarle Llévame, ¿dónde está el señor Fayde? ¿Dónde lo puedo encontrar ese perro callejero? Sí, damas y caballeros Con permiso Vamos a comenzar Hoy aquí traeremos mucha libre Mucha diversión ¡Qué, baby, Fayde! Amigo ¿Qué pasó, amigo? Aquí le presento ¿Señor? ¡Ah! ¡Qué bien, señor! ¡Muy buenas tardes! Aquí andamos, mire ¡Qué hola, mis niños! Este es el invitado de hoy Lloviendo en Chalco Y este... Aquí nos recibe Nuestro amigo José Méndez José Méndez De este gimnasio ¿Qué onda? ¿Nos vas a dar esa entrevista? Claro que sí, mi amigo Conmigo, gusto Claro que sí Perfecto Ya le habíamos pegado el micrófono Se ve preparado Pero así somos los de nosotros ¿Se ve? ¿Le parece bien? ¡Cámara! ¡Acción! ¡Comenzamos! 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 Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Me pidieron esta rola, claro que sí, los bárbaros, 1974, los bárbaros, pecado mortal, pero el pecado mortal lo habíamos cometido a no entrevistar este crack, este tipazo, amigazo de nosotros, maestros de muchos de los muchachos que yo trato ahora, de nuestro amiguito Cortocircuito, de Ivanhoe, a mí, ¿cuáles son tus alumnos? Son muchos alumnos que tienes aquí. ¿Con quién tengo el gusto, primero? Con Fire. Fire. Pero estamos entrevistando a Mascarita Mágica. A ver, mi niño, hay un primer Máscara Mágica, hay un primer Máscara Mágica que es Eddie Guerrero. Eddie Guerrero. ¿Por qué tu mini Mascarita Mágica? Cuéntanos eso. Bueno, mira, exactamente como él dice, casi, casi fue en el tiempo cuando, este, nuestro debut, este, estábamos en la pista de evolución, de la pista de evolución nos mandan llamar para hacernos un examen a la Arena México. Llegamos a la Arena México, yo en ese tiempo luchaba como Antorcha Humana. Antorcha Humana. Antorcha Humana. Entonces, llegamos allí, llegamos a la Arena México y, pues, daba aquí su trabajito, ¿no? Dijimos, a ver, qué sé yo. En ese momento estaba Gustavo Llanes, estaba este... ¿Era de programación, Javier? En ese momento, sí. Este, estaba el Pierrot, estaban bastantes compañeros. Entonces, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot. No, 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 no. Exactamente, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot. El Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot, el Pierrot. Entonces, ya hacen los exámenes, estos cuatro, también venga el trabajo de cada uno y me dicen, me dice, no recuerdo quién me dice, ese es tu personaje. Verdad, el de la Inglita solitaria. Aguilita solitaria, ok. Entonces, te digo, yo creo que te lo hagas, mando más en tu equipo, perfecto. Me dicen, ¿cuál equipo te dieron? máscara para abajo abajo a la ena méxico a las 4 de la tarde estaba el señor en mi caso una gran persona un gran luchador y estaba allí me presentan con él ya mira este va a ser todo nuestro muchacho y me dio un abrazo y me chile ganas y adelante con el chombo para que los a veces se conoce con él y me dice que dice haga una de un equipo con mí me permite la de esta parecida está pero una tela muy especial muy bonita con la luz se miraban varios también es muy especial ese es mi regalo para ti dijo adelante y todo bien gracias a dios y así fue como nace más que decir a ver si estoy bien mi querido otoño vídeo te presento a mi niño hermoso precioso del otro lado saludame a nuestra banda como te sientes ahora con este invitado los primeros minis no 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 ahí hay una 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 pequeña fallita no somos minis somos pequeñas estrellas y los minis que estuvieron en la empresa mexicana de lucha libre todavía no era el consejo mundial que eran este piratita morgan a grita solitaria octagoncito y después surge la camada de los pequeños estrellas en el año 92 que todo esto surge a raíz de la desbandada que hacen de los de la empresa mexicana de lucha libre a triple a atrizar el momento es cuando nacen las pequeñas estrellas y los primeros seis que debutan en cancún en cancún en concuro que el día 30 años fueron amiguitos exactamente vuelve a que yo pierdo un pequeño que mate pequeño masacre contra el último dragoncito de la maqueta mágica y chico siento ramírez les voy a decir algo a mí la neta la neta en lo personal yo como luchador profesional con toda la vida metido en esto de todos esos que me nombraron y todos los demás que yo después vi a mí la neta muchísimo muchísimo me gustó el pequeño pierrot el personaje de él me encantaba porque era un era realmente aéreo era realmente espectacular y el último dragoncito si era una copia del último dragoncito era el chiquito los demás nunca me convenció ninguno la verdad ninguno esos tres personajes porque después vinieron muchos más muchos más y tranquilita solitaria yo ahorita no pasaba nada no a ver quiénes fueron los que estuvieron ahí algunos ahorita ahorita la verdad muy buen elemento pero no le llegaba a la gente ese era el problema de él el otro es el felinito felinito mi buena amiga son felinito este platita este tipo de gente hay uno en cuernabaca que yo veo que lucha la calaquita esa que onda la calaquita bueno hay algo de cuernabaca es el platita y el platita es de ahí y hay una bala calaquita que creo que la neta me da risa no es broma pero no sé cómo lucha con un equipo como si fuera así como de calaquita la calaquita no recuerdo cómo se llama y platita que es de ahí no y exactamente ese efecto sí y bueno en todos estos fotos surge porque yo voy a entrenar con el estilo de radio en el fortis en el fortis y me senten a mojita con pago en el contraño peña en el fortis y siempre nos acompañamos un día lunes como a las siete o ocho durante tener la cita y los acompañan llegó con ellos y ya se vistió se miraban impresionantes y un planito chaparrito y este llega el sueño y el que dice nos va a ayudar hay que entrenarse unos unos trabajitos no 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 este aporte este bájate y tú vete a la pista revolución y les quiero te estoy mandando para ella llegó llegó a la pista revolución el demonio acabó eso y llegamos a la pista revolución y todos me ven así con conjetotas y como que yo soy estrella y tú quién eres y bueno ahí me pego y me pegué me pegué me pegué como a las dos o tres semanas se oyen rumores y me dice un compañero y se oye te vas o te quedas a dónde te vas o te quedas mira dice viene una surge una nueva empresa triple a entonces te vienes con nosotros te quedas aquí nadie en améxico yo digo donde me den trabajo yo quiero trabajar donde me den trabajo pero yo no la quería mucho y se va a llamar triple a pero no no quiere que nadie sepa algo perfecto como nadie sabe exactamente con el negrito aquí en su casa y tenemos el teléfono como como esto era más o menos el kilo guatito en el pequeño luchaba como pequeño masacre que hacía este unas con tu nombre y tu signo del zodiaco entonces te dice que onda caniguel de solamente era el encargado y sabes que si ya valió que eso dice se armó la bronca de triple a con la empresa dice entonces necesitamos ir a cubrir a los chavos en zacatecas y se me dijeron que te avisara a ti sale pues en la mejilla nos vemos en la central de autobuses vimos a zacatecas sobre herete como a tres plazas y ya de ahí para acá ya llegamos acá y si hace como decimos el pero una pregunta a ver entonces o como los aceptó la gente bien 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 y nos aceptó bien porque el trabajo de cada quien no pero a mí me aceptó perfectamente muy bien yo también mi trabajo aéreo arras de lona como mascarita como mágica aproximadamente unos como ocho o diez años más o menos dice la máscara si la perdiste con la pedí con el espectrito de ultratumba que son los que nos encontramos allá en la familia de los que nos encontramos en el centro a ella se ha fallecido el espectro de la tumba es como se llama el desempañado de lupe valdés compadre de pirata morgan y del líder este y del talismán y del talismán de ellos date cuenta que chiquito y compadre también de de este como se llama este canijo el volador y compadre del volador guadalupe valdés se hablan tantas cosas y leyendas del hijo que se tenga una anécdota hoy estábamos que se armó la desbandada igual este las huelgas por parte del sindicato en aquellos tiempos han sido la huelga entonces luchamos en cornavaca y nos mandan de cornavaca a las ocho y milco hacer guardia vamos a guardar exactamente llegamos ahí con una dos de la mañana y llegué sentar costarna estaban muchos compañeros con un cafecito estilo otro y bueno yo me quedé bien que todo el día siguiente ya despierto y andaban ya las broncas que hijo de tal y tal a mí nomás me dijo ahora el hijo de ya que pasa no que transa no de que están no no tiene el gusto de conocer al señor los dos caras sin más que no hay otro ahí tuve el gusto de conocerlo pero ahí te va un anécdota muy bonito que si dios quiere que me esté escuchando en los caras de él me sabe que no no digo mentiras agarré y este hizo básico de tal y tal y yo así yo dije están cotoveando cuando yo se suben arriba del rin se sube el señor se quita su camisa y pinche chichotis y hay cola mamadísima mamadísima cuando la madre de abajo la verdad no voy a meter ni las manos yo no sabía quién era el señor y agarré y me dice los felicitos chaparritos se tienen los de esos grandototos obviamente estás hablando de luchadores si tiene sindicato le digo no la verdad no vaya con el impala dígale que yo ya hice usted el examen conmigo y no paguen y era caro y dígale no paguen eso y como supiste que lo de gorra en chingas no 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 porque ya los chingos ya ya también llevo familia que han movido en el sindicato de la empresa ok pero si fuiste y te no 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 te suscribiste no 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 es que yo me daba cuenta no la verdad porque dicen que el rayo que el rayo es mal del rayo no el rayo max hace buenas máscaras la neta la verdad sí sí buenas tú le 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 mandarías hacer unas máscaras al rayo max no se las mandaría ya se las mande a hacer no me hagas caso creo que un año o dos seguidos el señor mis máscaras en serio después de él que llegara a romper la miser méxico de alto nivel nada más el supremo y santos ramos el guerrero azteca pero ese yo no sé si fue mister méxico no lo sé no no pero la verdad el supremo salvador pruebas él fue mister méxico categoría junior y mil máscaras fue categoría de todos por eso pero es interesante lo que tú me dices tiene las bases que has preparado y sabías que ya está por acá y le digo al al expediente hoy en ese güey él se pensaba que yo sabía pero yo no sabía y digo quién estás neta que no sé quién es güey y que me dices dos cardio no manches soy yo un día luchando este en una función que nos llevaron privada la neta es la neta era pentagon black y yo contra el pantera y dos caras y me dice me dice el pantera que dale con agua este es un atleta yo me refería a los caras sin son atleta condición física en parado muy bien te felicito buenísima regresamos a la caída de la máscara en la arena coliseo cuánto tiempo nos queda dime ok perfecto con quién la pierdes con el espectro qué pasa ahí qué onda gran rivalidad gran rivalidad sí sí pero después continuó como más gente mágica pero no había mucha proyección no había más no había mucho trabajo no había mucho sí yo quería te llenó ese día hubo buena entrada hubo buena entrada hubo buena entrada muy buena entrada yo te he visto hacer tus evoluciones gracias y a mí me sorprende algo de ti no eres un chavo no eres un chavo de hecho creo que eres como de mis kilos un año más o dos y no mames está en super forma este güey o sea trazos mortales y das clases aquí donde estamos y eso es lo que te hace mantener que sí exactamente mantenderme así y también lo me da la pregunta decimos también ando trabajando la central de abastos eso me ayuda bastante eso me ayuda bastante para tener mucha condición fuerza ahora inclusive nos hicimos muchos movimientos y dicen no manches me respeto la verdad que tienes tienes una condición tú trabajas en la central de abastos te dedicas a la carga sí vamos a ponerle un ingeniero en estibación y carga diablescamente de la mercancía que compran los individuos efectivamente perfecto 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 con gran historia con gran historia después del 97 la caída de la máscara ese mismo año lo solicitan para Japón pero no lo piden pues en máscara lo piden con máscara como máscara y te fuese a Japón no la verdad una cosa también padrísima ahí yo conocí lo que es la lucha vale todo vale todo yo estaba en mis meros puntos yo dije si me lo ofrecen si me aviento pero a ver de a cómo va a ser yo no mudé mi peso y si me aviento un tiro claro no chiquito pero no 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 la verdad no hubo ninguna ninguna propuesta no sé que se quedó ahí pero ahí me tocó y la verdad es que a mí siempre me gustaron los golpes siempre me gustaron y sabían defenderme tú eres un guate de tiros los compañeros de la México muchos compañeros al Negro Casas muchos compañeros me decían oye chapato eres este eres cuotero ¿por qué cuotero no? eres olímpico cabrón me miraban la oreja eres gozapo la oreja pensé que era olímpico ¿no? si la practiqué porque es muy importante porque es muy importante es la base es la base exactamente la base pues caray mi niño de ahí obviamente duchas un rato sin máscara sin máscara no hay ¿cómo te sientes ya después de haber perdido la máscara? ¿te sientes desnudo? ¿sientes que algo te falta? cuéntame bueno déjate pues digo que yo me sentí normal bien normal seguí trabajando donde me donde sí me volvió un juego una de falla ¿por qué? ¿por qué? porque yo lo echaba normal mi trabajo este y el otro llega a perder llega a caer esa máscara también cuando me presento en la arena a México sin máscara la gente riego riego gana de un título allá un título gracias a Dios no oye este güey lo tienes bien entrenado para que te eche porra muy bien no lo hemos preparado en la universidad de Harvard pero te falta decir una cosa no pierde la máscara si tienes razón no dijiste no pierda no quiero ser máscara ay a mí eso me pareció terrible y ahí sacan la versión que viene siendo este César César Rantes César Rantes que dura poco que dura poco sí hasta que llega Antonio Gómez exactamente que hace el otro máscara mágica que ese sí la pierde bueno ahora yo te voy a ser sincero honestamente que se vienen los datos son muy buenos luchadores los dos cabrones pero no son como para esa con máscara no se les dio yo los vi yo dice ni madres y son re buenos los dos los dos a mí me gustaba algo que hacía uno de ellos con el gigante Silva la rebotaba y que le caía acá arriba la tenían mecanizada acuérdate que estaba sentado y lo aventaba y caía sentado aquí sí te acuerdo no, no esa madre que no sé si era César no, el Apolo ese es de un pinche crack o sea porque la tenían güey la tenían esa era mecanizada y entonces el gigante Silva la aventaba wow y el güey cayó sentado y se agarraba Dios mío pero ellos no son para ser luchadores enmascarados mis niños tenemos una sección que se llama la fotografía vamos a la fotografía y regresamos con un nuevo personaje así es mis niños esta sección que está gustando muchísimo se llama la fotografía y que estamos en el nivel 4 verdad de la fotografía mis niños les voy a presentar unas fotos que van a ver ahorita de cuando estuvimos en los toros ¿cómo las viste? no, sensacionales olé olé matador y estamos con el matador con el hijo del santo hay otra gráfica donde está el señor super muñeco que habían de ver cómo le fue con los toros bueno teníamos un amigo yo tenía un amigo en el Jordán que era matador de toros más bien dicho su sobrino se llamaba Miguel Ángel González el toqui santa campeón mundial de box y él me dijo que su tío era matador y no sé qué pedo y un día pues me abordaron en el Jordán no me acuerdo cómo chingado se llamaba el tío pero sí me acuerdo que era hijo de sobrino tío de Miguel Ángel González y pasasazo Miguel Ángel González su mejor pelea que yo le vi la vi con Julio César Chávez y pudo haberle ganado al César del box la verdad le faltó prepararse más y el César del box pues es el César del box y me abordó y me dijo que era matador y platicando con el hijo del santo me dijo que su sueño de toda la vida había sido querer torear unas vaquitas cómo es y entonces platicando con Manuel Martínez el matador ya me acordé cómo se llamaba Manuel no sé qué madres este le dijo oye fíjate que el hijo del santo nos hicimos amigos y el cabrón nos puso unas vaquillas para torear y el santo llegó con su pinche capote nos pusieron capotes ahí todo y hicimos la prueba y el santo estaba emocionadísimo y me dijo no manches güey he tenido amigos que tienen ganaderías cabrón ganaderías y ningún cabrón fue para decirme toreate una pinche vaquilla me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo ese es de mis grandes regalos al hijo del santo y pues de ahí nació la idea de torear de hacer la presentación como las hacía el señor santo ¿sí? diferente porque el santo el santo papá llenaba no nos fue tan mal a nosotros y en la tumbada inicial fue con máscara sagrada super muñeco el hijo del diablo y a la cabeza el señor hijo del santo ¿cómo diría máscara sagrada? y este ¿cómo? ¿cómo diría máscara sagrada? como le dijo me voy a que brincar esta madre hija esa esfera de risa cabrón y pues nos enseñaron a hacer este Manuel Martínez se llamaba el cuate este el papá del el tío de Miguel Ángel González y debutamos en Tequisquiapan y en Querétaro y nos fue muy bien y ahí hicimos varias partes hicimos varias ferias había una bien chistosa donde ponen una silla así como esta yo me paro en la silla el toro viene y se lleva la silla siempre me llevaba a mí güey estaba a destiempo y nos botábamos de la risa cómo nos divertíamos me acuerdo al señor hijo del santo cabrones yo soy serio tomen esto no podíamos tomarlo en serio y él se acababa riendo divertidísimo ahí están esas gráficas de cosas que uno hace y yo siempre los he dicho no hay que olvidarnos quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos de ese chavito que les digo que ustedes saben de dónde vine a todo esto pues hay que ser honestos soy un bendecido la verdad como el entrevistado como el entrevistado de hoy es un bendecido seguimos con él y aquí ya regresamos después de haber visto la fotografía con este persona casa con quien tengo el gusto mi querido fire 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 que anda hay como todo cuéntame si surge es ese ese diseño de un amigo que es japonés shiraya mi amigo shiraya me está viendo ese dice ese porque patrón y sabes que hice un diseño entonces le entregué tres diseños de los tres a mí me gustó este bueno entregué varios me gusta ese y este ahora que no que como que nombre le pongo el patrón ya en total me encuentro el de fire fuego perfecto con ese dice que debuté con un juego en las manos este el otro mi personaje es este personaje no 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 gustó mucho a la gente a la gente le gustó bastante el personaje con fire en la México en la México creo que fue en la arena conocido el debut yo me acuerdo en la México yo tengo el reportaje en la policía entonces fue la policía pues lógico a la México oye güey estamos viejos güey no nos hagas muy mal ya somos unos señores este cabrón tiene una memoria no mi respeto está bien un elefante ajá y que te pareció a ti ese personaje no muy bonito está muy padrísima esa máscara hermosa hermosa también que luego también en el truco de fuego en las primeras ocasiones me fallaba porque yo salí prendido con el fuego no se miraba impresionante la gente le gustaba pero el tiempo que yo lo apago y ahora se vuelve a prender si entonces suele pasar suele fíjate que vitos evoluciones he visto tú eres luchador luchador pero luchador de veras cabrón pero me llama mucho la atención que te diste cuenta que esto se trataba de lo aéreo ¿verdad? porque lo dominas muy bien no es que por ejemplo vemos grandes luchadores pero en un encasillado ni este cabrón dijo gracias por la palabra este cabrón dijo no acá arriba y vámonos y eso se llama reinventarse y eso te hace un luchador muy completo eso yo lo aprendí del Negro Casas el Negro Casas fue mi máster el güey cuando yo entré al toreo y me decía diablis ahora vamos a hacer que la gente se encabrone entonces no ya sabes y ahora vamos a hacer que lloren un día estaban llorando de risa y ahora vamos a hacerlo reír y él me decía el Negro Casas si yo lo entendí el luchador es un actor güey y tiene razón el señor mis máscaras dice el luchador es un actor de una puesta en escena efectivamente una puesta llamada lucha libre que obviamente todo el mundo la representa de la manera que sea estás de acuerdo con por ejemplo tú eres Faire empiezas a luchar pero tengo una pregunta que ya a mí me llama la atención luchas con los chaparritos también como Faire ¿qué será? porque yo ahora te veo güey luchas con los grandes güey tranquilo este es como virus a mí me gusta mucho virus la verdad el muchacho yo así lo veo es como lo clasifica Tony Salazar no puede ser porque sus características no le dan para hacerlo pero trabaja bien trabajas entonces con los chaparritos ¿cómo te va ahí amiguito? perfectamente muy bien perfectamente muy bien no me quejo ahora sí veo a los compañeros a pequeños en el grupo con ellos ¿te haces a toda madre el pequeño perro? sí con mi amigo una amiga tengo contacto con ellos platicamos charlamos oye yo jale vamos para este lado vámonos y no 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 normalito normalita la cosa o sea esto sigue lo importante es hacer un buen trabajo que siempre se va a hacerlo y todo sale bien primeramente todo sale muy bien ¿qué pasa con Fire? ¿por qué de repente un día yo veo qué pedo ya va a exponerla más antes de eso el personaje de Fire fue considerado pues de los consentidos tiene razón estuvo en grandes programas por ejemplo la caída del universo 2000 así es estuvo en este programa la caída del talismán estuvo en este programa la caída de la primera que era Héctor Garza con el hijo de Torre Aguayo Fire estuvo en este programa y en funciones de este grandes ¿cómo te iban esas? bueno híjole carajo nomás imagínate un día lunes salíamos acá para Tampico o San Ricardo por aquel lado y se me acaba el dinero y le caí en la torre dije era lunes salimos de la México para allá y bueno y ahora ¿cómo le hago? chico voy a lo que hoy se me depositaron que veo el método la caída y yo ay una garantía la verdad la verdad dije no yo yo saco mi dinerito la verdad que te diré unos para ser exacto como unos 10 mil pesos de aquel tiempo que era un dineral 100 mil de ahorita si exactamente la verdad no pues salga de pobre pero güey si sales de un pedo si si no no la verdad en algo personal pero porque tú eres camarada de todos nosotros claro que si tenemos mucha confianza platicamos si no ni te lo haría la verdad claro que si hay pedo con la administración del dinero en los luchadores tenemos problema con eso me refiero a vemos dinero y la madre te pasó a ti chinga y te diste cuenta que gastaste de más o has hecho lo adecuado tú creo que he hecho lo adecuado tú yo porque por decir yo cuento como cuento con mi trabajo hay compañías que no tienen no tienen pero no tienen nada más se dedican a la pura lucha entonces ellos pueden tener problemitas se van administrando el que dijo yo tenía mi trabajito no no te acudicaba cuando cobrabas así por ejemplo ya sé que no ya sé que no es así pero lo voy a preguntar porque la gente me ve pues pregúntales güey alguna vez te llegó a llamar no sé la gente de programación o alguno de los jefes oiga cabrón me invierta su dinero o haga esto o haga el otro te llegaron a decir no exactamente ellos pero el que sí me llegó fue mi buen amigazo Américo Roca perfecto él es mi buen amigazo fue un compañero más de trabajo eso cuentes también es a toda madre el cuico el cuico sí mi gran amigazo ese es porque lo hemos hablado mucho verdad mi querido yo digo hay que meternos también en el lado humano de esto cabrón que nadie nos dice qué hacer con nuestro dinero empezamos a ganar y los pinches patrones cuide su dinero cabrón este abusado haga esto pongo un negocio compres un departamento haga algo no lo hacen verdad los que no hacen ni madre agarra tu dinero y va ese pueblo estamos platicando y me decía chaparrito este aguarde dinerito aguarde dinerito porque luego de repente hay muchas luego no hay luchas y de hasta claro si si quien iba a pensar que la México sufrió esa debacle de la pinche huida de todos sus cuates a triplea yo creo porque yo también me fui del toreo o sea se quedó desnudo el toreo cabrón porque la máxima estrella si digan lo que digan eran dos Canek y el hijo del santo pero el hijo del santo la verdad metía más gente cabrón que estaba más vigente aunque Canek ha sido un superestar si no pero el santo se convirtió el hijo del santo se convirtió en un siguiente rey midas igual que su papá hay que ser honestos si la verdad a ver y que onda porque expones la máscara con quien la expones como está eso a ver no me acuerdo como estuvo la movida pero el caso fue que salí mal con el último dragón si salimos mal con el te te pego no 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 deportivamente deportivamente pero no está caído gol no no para nada no para nada simplemente nos dimos un bichagarrón simplemente nos dimos un bichagarrón bonito el patrón dice creo que hay una creo que uno se lleva muy bien quieren darse una mauser sobreterse una mausa nos dimos y ahí se lo puedo ¿y dónde fue esa lucha? en la arena colincial de Puebla de Puebla de Puebla la arena con Benjamín no no con Marte no con Marte sí ahí fue ahí fue buena entrada muy buena entrada muy buena lucha gracias a Dios muy buena lucha y todo salió bien gracias a Dios me presento en la arena México sin máscara y toda la gente no hombre como este Rigo Tobar sí es que cabrón hombre qué gusto de volver no así es cierto cuando bajo ya salgo de los vestidores me acuerdo no se me va a olvidar el señor Feliciano en pánico Colombo Chaparrito la máscara a ti te hacía daño te hizo mucho daño la máscara te hizo mucho daño tú tienes que haber luchado sin máscara porque tú gustaste a la gente la máscara te hizo daño te preocupó la máscara tú tienes que haber luchado sin máscara qué lindo está malísima esa máscara no güey no si ya me gustó mucho muy original ya te iba a decir no es morir ya por la fin me vuelvo a entrar a la de México ya estaba la misma ya había silbado de que de que ya me pasaba la tira me pasaba la tira de hecho después de esa lucha de máscara eso fue en octubre del 2008 sí en marzo del 2009 pues la última lucha que usted tiene ahí era una lucha de cabelleras de cabelleras con este chocercito y pierdes también sí, también y se andaba un poquito lastimado de la clavícula que se me había zapado pero como se hace una a ver, a ver permítame permítame el lado humano el lado real de este pedo o sea que es importante o sea a ver tú firmas un contrato con ellos pero si pierdes esa lucha ya no perteneces a nuestra empresa te vas no, no, yo quise firmar porque yo me tenía que ir yo me tenía que ir por pena, vergüenza era una pena una vergüenza que yo volviera a perder y dije si pierdo me paso a retirarme a dar pena no, no, no porque eso se me hacía bueno cualquiera pierde cualquiera gana no, no porque esa ha habido de otras no, porque un ejemplo cabrón la neta porque ese es el grave problema que tenemos que no decimos la verdad exacto entonces vivimos en una burbuja engañados no la verdad el otro día vi lo del pantera Javier Javier Posas no papá ya va tu liquidación y babay no, no mamen como creen el sindicato no le dio ni un peso no, me digas no, como hijo la neta no, digo ahí está declarado en otro lado no, yo ni entrevistaba a ese cuate y a mí me llama mucho la atención eso se me hace que aquí hay más injusticia de lo que muchas veces vemos tú estás de acuerdo o ellos fueron muy justos contigo yo digo que fueron justos conmigo perfecto así me gusta cabrón porque te voy a decir la neta también el lado chido si fueron justos conmigo con fulano fueron injustos como no pero el pantera a mí se me hace terrible la verdad si, no, no si vos sí me hiciste tan no, porque el güey y ya te vas ¿no? y por qué güey o sea entonces nadie arriesgaría la máscara güey exactamente no, porque si pierdo me quedo hasta sin chamba ¿no? ¿estás de acuerdo? es muy difícil ahora ¿qué pasa cuando ya perdiste la máscara y te presentas? la gente te acepta pero entonces tú te tienes que ir ¿a dónde te vas güey? a independientes a los independientes a los independientes y también otros digamos otro camino diferente no al grado de la México pero sí tuve trabajito gracias a Dios llegué yo a pensar en un retiro porque dije hoy estoy sano estoy fuerte puedo retirarme sin ningún problema en la México ahí te exigen ahí te exigen te exigen y yo no lo quiero ya me voy a quedar paralítico todo chueco y pues para qué mejor me voy por lo sanito me voy sano completo gracias a Dios y me fui bien gracias a Dios me fui bien porque he visto compañeros que se van lastimados ya no pueden ni caminar como la huaracha como el acharro sí como el acharro como otros compañeros que se han lastimado entonces dije estoy sano estoy completo ya hice lo que Dios me dio me paso a retirarme no sabes no sabes mi querido Fahir te van a conocer las gentes en el otro segmento no sabes el gusto que me da oírte hablar así la verdad gracias te digo la verdad sabemos algo de tu historia porque platicamos con un amigo tuyo tu carnal tu super hermano que el güey se tuvo que ir sino que se hubiera quedado sí hombre sí déjenme decirles que esto es tiempo y forma mis niños y decidimos andamos por Chalco para que sepa la gente vaya de Chalco sí verdad que este objeto vive en Chalco y dice que es presidencial y entonces hoy hice dos ¿no? esta va a salir después pues obviamente ¿no? pero lo que es para que la gente lo vea y fuimos a ver a un maestrazo que ya se estrenó los ocho días que se llama Tony Ledesma ¿lo conoces? como no pero su calor humano de él su familia como lo envuelven me llama la atención a mí me llama la atención lo que tú lo que tú has creado con todos tus muchachos con gente como el que veo allá atrás como el que se te fue sin pagar que está por allá todos ellos te respetan y te ven con mucho cariño has creado algo chido aquí ¿verdad amiguito? creo que es parte del gimnasio ¿no? crear una buena amistad un buen respeto hacia los compañeros hacia las personas porque no nada más es de groserías leperadas no, no, no se trata también de darles uno un ejemplo de respeto a los compañeros a las personas no es otra cosa mis niños del güey es un excelente bailador no me gusta a las chicas no me gusta a las tías del de allá atrás baila padrote ¿verdad güey? baila todo ¿qué nos toca comerciales papi? no, este durante un poco de tiempo antes de mencionar por ejemplo la salida del consejo mundial bueno desde un poquito antes se le da lo de dar clases de lucha libre a los nuevos jóvenes en la arena Popocatépetl ¡ah! ¿verdad güey? ¿qué onda con eso güey? se me llero de cabello de hecho ¿qué crees? salieron muchos buenos los últimos ya muy ya malos ¿verdad? ya no me gusta esta camarita de ahora que veo a mí no me late mucho el grupito que veo por ejemplo veo mucho luchador callejero ¡uh! ¿no? con poco peso con poco físico y veo la revista veo sobre todo ya sabes ¿no? YouTube ¿qué onda con eso? ¿qué pasó ahí? tú tenías tú empezaste en la Popo a entrenar y ahí fue ahí vimos empezamos empezamos y no la verdad salieron muchos chavos de los buenos de ahorita porque hay unos muy malos estás de acuerdo conmigo ¿verdad? de buena onda digo güey YouTube no miente güey no, no, no pero por ejemplo es que ya no estamos como equivocando usted dice de global ¿no? así es no estoy hablando de él global uno de los por ejemplo alumnos que salieron de la camada de fire entre ellos está por ejemplo uno de orina que anda de moda el de la puerquiza extrema oyes de veras ¿sí güey? sí mi fuente bam bam mi fuente ¿me gusta la gente? no, no calientito calientito yo le comentaba le digo vete a la México tú estás puesto ya estás puesto el físico que tienes eres calientito sabes moverte este y lo otro ya váyase cabrón no quiso nunca me hizo nunca me hizo caso ¿y él ya pegó? pegó con la puerquiza pegó con la puerquiza otro sus sobrinos sus sobrinos también en la neoplasia 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 ¿quiénes son? ¿canes lupus? ah, el hijo de canes lupus el nuevo canes lupus el nuevo canes lupus no, porque el primerito el primerito que no sé dónde chingados andes qué bueno era cabrón qué bueno era que perdió la máscara con el trauma primero luchadorazo ese chamaco no sé dónde chingados andes y aquí ahora este nuevo también es bueno mixtlan también es bueno yo conocí el primer mixtlan yo conocí el primer mixtlan de Guadalajara de Guadalajara pero tuve un problema de salud y tuve que retirar ahorita ya sé él es otro el otro el alumno Guerrera Cefey ah, Guerrera Cefey ¿guerrera Cefey? Cefey Cefey, ok o sea, eso te salieron buenos sí, sí muerte puta bucalera chido también ¿cómo lo hiciste para sacar esa camada chida? pues el entrenamiento digamos yo les enseñaba lo que yo sé lo que podía hacer y les gustó y yo pienso que para eso se nace ¿no? para ser profesor hay que tener un feeling si no también para ser luchador porque no estoy de acuerdo no, no digamos sí, tienes que tener una imagen tienes que tener algo 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 que la gente diga como la pinche rola esa esa es la que es así la quiero yo sí claro ese es el que es y vas ahora a ver tú eres una persona autorizada la neta para contestarme esta pregunta ¿qué pasó en valles de Chalco? y en Chalco ¿por qué la lucha se perdió tanto? es un punto muy importante hay muchos compañeros de que no están capacitados para para dar ¿qué piensan? para dar clases y nos entrenan 12 semanas y ya vámonos a luchar sean muchachitas sean muchachos nos avitan a luchar dos de limón dos de limón dos de limón jefe entonces creo que es un error eso ¿no? no sé si con qué motivo lo hagan económicamente o no sé pero yo digo que no se vale no se vale una vez yo critique algo de eso y me quieren golpear ¿en serio? sí porque dije las verdades en alguna parte ¿te acuerdas? nos dejaron de hablar 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 esto era padrísimo sí, hombre carajo esas arenas llenas por ejemplo la popo guau llena yo llegué a venir aquí fácil con el hijo del santo unas 12 veces 12 llenos en el transcurso de ¿no? y este y vine un día con el perro aguayo ya me acordé con el perro aguayo aquí cabrón y de repente ¿cuáles eran las chidas? las chidas la popo que le valía la pena la popo él hizo justamente la del valle la del valle la super muñeco la super muñeco pero ahora yo veo que esto se se globalizó para mal para mal y luego yo les digo señores por favor por favor por favor a todos los que sacan luchas moleras que así les decimos respetuosamente ya sabemos que pedo con las moleras ya vimos la definición no las saquen en youtube son muy malas no manchen no la verdad ya los viste no manchen y lo que me llama la atención mercado tal de chalco tal parte de chalco que paso ahí se acorrientó los promotores no respetaron o que paso si le dejamos que piense esa pregunta y regresamos con este nuevo personaje a lo único que nos falta vencer es a nuestro ego quítate la máscara para bailar quítate la máscara la máscara de amargura y esto es lindo es amor mi niño a ver todo eso es la pregunta este es ahora tu nombre tu nombre Vicente Cervantes para servirles a todas las personas alias fire o alias mascarita mágica el este mascarita mágica el último ese es tú se diste ese nombre el que anda ahí mi compadre el hijo de mascarita mágica que es mi compadre el güey me hizo compadre en una fiesta firme aquí la chico fue el día de aquello donde el dinero de los cámaros de los cámaros de los inmombrables vamos a decir porque ya no nombramos ya no decimos su nombre mi niño mi niño que anda con eso que pasó que se cayó esto por ejemplo veo las las críticas anunciaron a fulano y no llegó que pasó aquí con la promoción bueno mira en la de la popo que es serín este viene es de la de la popo este viene es de la popo si este ¿te ver lo deben? no ya lo pagaron ya lo pagaron ya lo pagaron este allí se cuidaba todo eso todo eso se cuidaba que no faltara que no faltara y muchas cosas del trabajo que bueno que no se pueden decir a veces porque este no es correcto no es correcto pero este muchos compañeros este se van a otros lados van por 50 80 siempre no les pagan nada y no están preparados no están preparados sus equipos horribles horribles sus equipos horribles la verdad soy honesto y muchas veces antiprofesionales porque con mucho respeto yo lo aprendí del señor rey Mendoza en paz descanse como coordinador exactamente en la popo exacto una vez yo luché con un compañero deslizador por cierto el deslizador negro luchaba con yo como técnico como boomerang y a ver boomerang otro personaje otro personaje se lamentaba al público bajando bajando que lo jale la señora Mendoza venga para acá dice por qué les mientan es que para calentarla para calentarla no tiene recursos no es profesional claro por qué tiene que inventarle la gente si está su mamá su papá también que chibren a su madre eso no se es que era muy fino bueno te voy a decir la verdad pues bien él lo regañaba cabrón el putro de oro el indio de oro el loco elástico uno de los grandes íconos de todos los tiempos hay que hacer una cápsula güey Ferray Mendoza ¿cómo se llamaba Rey Mendoza a ver wey a ver José a ver lo que nos quede vamos a hacer una cápsula de Rey Mendoza no era Díaz Díaz vamos a hacer una cápsula ve quién se lo dice José va a hacer una cápsula ve ahí te va la próxima cápsula doble y de Tartu el brujo te parece bien perfecto la neta la neta tienes un personajazo como Rey Mendoza diciéndote joven no carajo qué pedo da igual que le dices no y él me lo dijo se lo juro por dios que me está oyendo me lo dijo ese chaparito lástima que te falta cuerpo está muy chaparito usted para que fue una estrella no le dice tienes eres buen luchador tienes todo le gustaba mi trabajo le gustaba mi trabajo y a mí me daba gusto me daba gusto que mi trabajo les gustara pero si te digo respetación a mucha gente no 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 ok vámonos a las rápidas venga te explico qué funciones son las rápidas te me relajas un cachito y yo te pregunto algo y lo que se te venga la mentira ok mis niños ¿sí? venga una, dos, tres esta es clásica la lucha libre profesional ¿la amas? ah como no siempre la he amado siempre me ha gustado bastante 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 siempre me ha gustado la olímpica la intercoligial la profesional me ha gustado forjarme arriba de un río trabajar en algo que no sea la lucha ¿cómo ha sido para ti? para mí la lucha libre fue muy bonita siempre será y no 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 tengo palabras ok tú otro trabajo que haces por ejemplo la sanidad ¿qué onda? ¿cómo te sientes? padrote muy bonito porque de ahí genero dinero genero ejercicio condición de todo de todo y sobre todo conocer grandes personas ¿cuántas personas? híjole los míos en total diez hijos como diez hijos como diez hijos ¿ninguno se dedicó a la lucha? la verdad sí alguno uno solo se quería mi hijo Juan Antonio en Pazaz el cáncer quería pero yo no quise porque dije no se me vaya a lastimar no no yo lo dejo y lo apoyo pero no 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 yo la verdad lo desanimaba para que no porque dije se vaya a facturar no no yo no quiero nada para mejor esto ¿cómo fue para ti? sabemos de tu relación con el ángel negro eres un chavo que crece sin protección de familia que le caes por a ¿cómo cómo le hiciste para poder no acercarte a los vicios que no que no ser vicioso no ser un güey ratero ¿cómo hiciste para poderte salvar? yo pienso que es obra de Dios y la mentalidad de Dios obviamente yo anduve en Guadalajara como a los 10 12 años y exactamente me pasó yo siempre le he dicho ¿por qué mis padres me dejaron ir a Guadalajara a trabajar? a esa edad yo andaba yo andaba por Guadalajara por Zaguán de Dios todo eso y el vicio y todo no me dejaban entrar a lo que era en el área no me dejaban entrar yo me estrafaba me metía y ya me tiraban ahí bailando y salte por la vez mi chance pero el vicio nunca me gustó nunca me gustó gracias me gustó el deporte y llegara en Guadalajara y vi las luchas y dije un día voy a luchar aquí un día voy a luchar aquí a la lucha de Guadalajara y se me hizo gracias a Dios porque yo llegaba a ver los domingos y iba a ver la puta cabrón cabrón somos un milagro gracias a Dios somos un milagro dame la mano gracias a Dios no más esas son cosas bonitas este hombre dormía nos platica pero cuando nos platica con mucho orgullo tu amiguito el ángel negro casi mi hermano casi tu carnal le decía a su tío él niega de ahí tampoco se puede quedar él y el tío se quedaba como no mames si con pedos te quedas tú bueno ya pásalo recuerdas eso yo tuve mi fracaso en mi matrimonio en el cual me sentía bien agüitado mi mamá y mi papá vendieron a su casa fueron para Guanajuato y yo pagaba renta y el caso es que tuve mi problema nos separamos y mi carnal me senté para acá conmigo a vivir le pedí permiso a su tío me dio permiso me quedé con él yo respeté mucho la casa nunca falta respeto no, no, no carajo no tengo palabras sus tíos sí, sus tíos él, su amistad él le acabó hizo un montón de dinero y yo se lo respetaba si algún día necesitaba un peso oye carnal si agarra lo que tú quieras agarraba 10, 20 pesos te querías te querías sí teníamos una confianza eras un chavo ahí estabas joven él comía yo comía yo pagaba la senda y así nos hacíamos nos ayudábamos pues si él pagaba la senda yo pagaba el desayuno íbamos a la iglesia él pagaba el desayuno yo pagaba la comida iban a rezar ojete ah sí, claro que sí sí, vamos a la iglesia el otro día te vi bailar cabrón vamos a relajarnos quién enseñó bailar baila re bonito cabrón también ya me gustó no manches bailaste a las tías de la tía a sus tías a sus abuelitas a sus tías a las tías a las tías una prima de locar de locar en paz descanse pobrecito ese locar se murió joven muy joven muy joven David Mendoza a ustedes lo recuerdan con mucho cariño esto es un semillero ¿estás de acuerdo? era un semillero fue un semillero de grandes luchadores ¿qué hace falta para recuperar esta área? chalco valle de chalco que haya buenas luchas que esté chingón que haya responsabilidad que no engañen a la gente yo pienso que lo primero que vayan a una buena escuela de lucha libre se acabó el perro así está de fase yo veo un error en muchas partes escuchen lo que se los voy a decir la neta lo veo en muchas partes no voy a decir ya saben yo no me gusta entrar en polémica somos muy bendecidos soño reconoce la gente nos quiere mucho pero yo veo por ejemplo un guay estaba encargado de una arena y mete a su primo y la chingada y son los mismos siempre y hasta se cambian el nombre hay que cambiar el roster no mames o sea lo veo en todas partes lo que pasa es que también falta lo que antes hacía Rey Mendoza un coordinador y un maíz y que tenga jerarquía y que esté que cuide toda la sedicionaria y que sepa de lucha y busque a usted como se le ocurre subirse cabrón eso usted es muy pendejo sí la verdad sí es un punto bien importante me acuerdo de un canijo no recuerdo el nombre de esa persona estaban luchando unos compañeros y ese canijo con su máscara sale a posar y que lo mete y dice Rey Mendoza y dice métase al señor no no métase vaya cobre y váyase pero dice no 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 eso no se debe de hacer es antiprofesional a la gente le está llamando le quita le quita la gente está con ellos usted viene y usted se la roba no no eso no se debe de hacer vámonos ya te entendé trabajando y vámonos este fue al diablo con el hijo del diablo mi amiguito que nos recibió que nos dio su punto de vista nos abriste tu corazón muchas gracias teníamos muchas ganas cabrón eres un personajazo de hacer contigo no lo habíamos podido hacer tu carnal se fue wey no la verdad porque hicimos algo ahí con porque resulta que te quiere mucho creo que quiere más a Tony le des va ahí lo ves ahí lo ves muchas gracias quieres preguntarle algo si el contacto por ejemplo si me interesa una máscara una máscara tuya ¿a dónde puedo comunicarme? contigo directamente mi cuate tú sabes cómo está acá en la chica de sus redes sociales como el facebook como Vicente Cervantes y ¿qué es el otro número telefónico? ¿qué? sí dale 454 75 68 00 vamos bueno ahí lo pones porque este voy a hablar rápido 454 75 68 00 perfecto mis niños algo que quieras decir algo que quieras decir a tu público a toda la gente que te recibió que has luchado que te ha visto ¿qué le quieres decir? bueno muchas gracias por estar en este en este medio gracias a mi amigo gracias a mi amigo a todos un abrazote saludos y no puedo decir más que Dios me los bendiga a todos y gracias ahí estamos bueno pues yo también le quiero dar las gracias a usted por ser mi amigo por ser también como un padre porque el consejo es mi abrazote de este ambiente gracias y la verdad yo me siento muy orgulloso así como tener la amistad del hijo del diablo tener la amistad de usted y pues bueno recientemente fue su cumpleaños ahora sí que aquí le vamos a poner claro que sí gracias felicidades que apenas cumplieron 31 años 31 años los pequeños estrellas los pequeños estrellas los aplausos son para usted sí claro que sí me encantas la nota güey y te mereces nuestro cariño y te mereces porque eres un chavo muy respetuoso pero sobre todo que a eso le faltan muchos güeyes y tú lo sabes eres muy leal eres leal a la amistad y eres agradecido gracias una gran persona después ya lo queremos güey la verdad una gran persona fíjate que te quiero mostrar algo que quieres mostrarme que me vas a regalar esta licencia esta licencia que tengo aquí firmada por el señor Waldo Biskins no, pues güey a ver Waldo Biskins es esta creo a ver, checámela sí, sí ah, sí, sí, sí claro que sí ay, cabrón Waldo Biskins estaba en la llena en la honorable comisión de boxilucha libre licencia licencia 0992 de lucha con Cervantes Córdoba máscarita mágica sí luchador profesional pero te digo una cosa güey tenías esto y decías no luchador profesional sí, pero quién la firmó no mames sí pipasasasasos solo una vez hablé con él como tres horas solo una vez me cautivó el cabrón su voz su voz me dijo que había un luchador en la Argentina me llamaba el boligoma y la chica me explicó de la lucha a lo que lo iba yo a ver y me ayudó el cabrón estábamos en Promoteca y me ayudó el güey me ayudó sí, claro hazlo haz esto y haz el otro muy amable muy gentil el señor Wolfram Rubisky mis niños nos tenemos que ir salud no olviden una cosa mis niños este programa lo hacen ustedes por favor ayúdenos a crecer suscríbanse 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 todos denle like bienvenida a la campanita y pues obviamente mis niños ya se dieron cuenta ya cumplimos el año chicas 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 cuando mi cariño llegue hasta tu puerta déjalo pasar déjalo pasar ven dale el consuelo de besar tu boca una noche más dime que me quieres vuélveme a besar y ahora el calor ms meastico Gracias.